... ... Es una ley muy mala porque va a dejar a los ciudadanos, tanto la gente que se quiere defender, quienes practican deporte, a los que coleccionan armas de valor histórico o familiar, sin sus armas y los delincuentes van a seguir con todo tipo de armas y municiones como ha sido hasta ahora. Y él tiene que desarmar a la delincuencia, a los señores que se burlan del Estado. Por el derecho de defender a nuestra familia. Hoy los delincuentes, ningún delincuente va a entregar las armas y entonces las personas que tienen las armas inscritas legalmente se las quieren hacer entregar. Hay deportistas, cazadores y personas que tienen civiles normales que tienen sus armas para defenderse, porque el gobierno no hace nada en contra de la delincuencia. ...también los quieren desarmar. ...también los quieren desarmar a nosotros, los civiles. ...is que asiches, está limpiendo cuando dice que las estadísticas las tiene la Dirección General de Movilización Nacional. Las armas que delinquen no son los usuarios legítimos, que hoy en día se te pide una cantidad de antecedentes, mucho antecedentes, y aún cuando prohíban a las personas, siempre la arma ilegal va a entrar al país por todos los pasos inhabilitados que tiene nuestra patria. ¿Quieres mover la camiseta? Ah, se está moviendo. Toda la plaza por la mano. Pero el aspariñado lo tiene.